Los presupuestos participativos son una herramienta democrática o de la democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos, tanto a nivel estatal como a nivel local. Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión en su sector. Hicimos el portón eléctrico, se compraron pinturas para almorzar la entrada, se compró una luz de emergencia y una cámara. La gente está con mucho entusiasmo, la gente también es de pocos recursos y no tenemos de repente para hacer las cosas todas y eso ha sido bueno para nosotros. Se ganaron las cámaras de seguridad, que en este caso fueron siete, más la central, más el router, más la antena. Y teníamos un retroactivo del año pasado que es un millón y medio, que es el farol solar y que se incluyó todo y nos arrojó 4.800.000 pesos, más el 5% que incorporamos nosotros como organización que está estipulada en las bases. Se llegó a un consenso en el cual pedimos sillas, un equipo musical con micrófono para que la persona que hiciera las reuniones no tuviera que estar a viva voz. Teníamos sillas prestadas o que la misma municipalidad, ellos mismos cuando tocaban reuniones, ellos tenían que traer su propio mobiliario para nosotros. Entonces hoy ya no, hoy ya hicimos una reunión de agua y ya contábamos nosotros con nuestro propio mobiliario. Muy importante lo que nos ayudó dentro de esta comunidad porque aquí estábamos totalmente oscuros, 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 aquí esto nos quedó, pero genial. La gente está encantada con el avance que logramos con la iluminación pública. Y muy agradecido del municipio porque fue algo súper grande para nosotros, fue un gran proyecto. Muchos años que aquí no se hacía nada y nosotros sacamos esto adelante. Los vecinos son los que eligen la iniciativa a desarrollar. Esto la hacen a través de una votación directa donde participa toda la comunidad a partir de los 14 años de edad. Es por ello que el municipio del Tau ha planteado hacer uso de esta herramienta hace algunos años a fin de considerar la opinión de sus vecinos y sus requerimientos. Así lo indicó el alcalde de la comuna, Emilio Jorquera. Los ámbitos son diversos. La gran mayoría opta por calidad de vida tanto en sus sectores y por mejorar los distintos sectores en los cuales ellos viven. Saneamiento, hay esparcimiento, hay áreas verdes, hay contratación de profesionales que, ojo, que es lo que se está dando mucho en el último tiempo para poder regularizar el sector de donde viene. Es muy diversa la gama de presupuestos en los cuales pueden optar ellos los recursos que les entregamos como municipalidad. Que yo hago un llamado a todas las organizaciones que se encuentren totalmente al día o que todavía no han hecho el proceso de regularización de la directiva, que hagan porque nosotros ya comenzamos este proceso a partir del día 14 de marzo en adelante. La jornada participativa comienza con una primera asamblea la cual informa que se financiará el cómo realizar los trámites correspondientes y cuáles serán los recursos involucrados que se desglosan, según los participantes. Es muy importante que nosotros podamos participar en esto que la municipalidad nos ofrece, este recurso que, si bien utilizado, nos ha permitido tener un lugar adecuado para reunirnos y formar comunidad. Nosotros estamos muy contentos, estamos muy contentos con todos los participantes, con el alcalde, con toda la gente que participó y nos ayudó a lograr este proyecto. De las comunidades colindantes a nosotros nos han venido a consultar cómo lo hacemos para conseguir y hacer lo que ya nosotros hemos hecho. Tratamos de explicar, orientarlos, que se acerquen al municipio, que vayan al CEPLA, que armen su directiva y que se consiguen cosas. Pero para eso hay que trabajar. Esta sede está hecha el 50% con los presupuestos participativos y eso es un agradecimiento a las autoridades municipales y a los departamentos que trabajan en esto, en la cual se involucra al vecino, conjuntamente con la municipalidad, que es el gestor, más los funcionarios municipales que tienen la voluntad de escuchar a toda la gente que vive acá. Algunas de las iniciativas anteriores son luminarias, áreas verdes, sierras perimetrales, hermoseamiento de sectores, entre otros. Cabe señalar que el año 2017 fueron 40 organizaciones que participaron de esta iniciativa y que involucraron casi 130 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!